Estamos ahorita tratando de hacer lo mejor por nuestro municipio, el cual pues hemos estado en la parte de la gestión, que yo creo que es una base fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Yo creo que ahí estamos y estamos luchando por ver el progreso de nuestro municipio. Ya se reunió con todos los patronatos del municipio, asambleas informativas que los alcaldes comúnmente hacen en cada comunidad, don Mario, y a ver en qué se está enfocando en este momento en su municipio. ¿Cuál es la prioridad que ha tomado como reto grande de su municipio? Bueno, ahorita estamos movilizándonos con cabildos abiertos en las comunidades, lo cual pues llevamos ya dos cabildos abiertos, uno en la comunidad del Sile y otro en Santa Teresa, donde hemos solucionado problemas que más bien estén aquejando a las comunidades, y que sean las comunidades quienes prioricen los proyectos para llevarlos a cabo. Se ha hablado en la comunidad de Santa Teresa que hay una ley seca que se ha estado ir respetando en un acuerdo municipal del exalcalde ya difunto, don Armando Madrid. ¿Qué piensa sobre esto al respecto? Bueno, usted sabe muy bien que nosotros como autoridades, nosotros emitimos las leyes, y después las autoridades militares son las que tienen que dar el cumplimiento y todas esas ordenanzas que nosotros creamos como municipalidad. Ahora, como municipalidad y como alcalde, ya hoy, este día, ¿qué medidas ha tomado? Bueno, las medidas más que todo es cumplir con la ley y también pedir el apoyo de las autoridades, tanto civiles como militares, para hacer un buen gobierno municipal.